Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy lo que en esta ocasión vamos a hacer es lo que viene haciendo unos tenis tipo Converse Pero no son Converse, son en azul marino Espero les guste el video y me acompañe Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar nuestras agujetas Lo que vamos a hacer aquí es tapar lo que viene siendo nuestro logo de la marca Igual aquí atrás Para que ahorita que untemos el color no se vaya a manchar ¡Suscríbete al canal! Primero tenemos que cepillarlo Para retirarle todo lo que viene siendo el polvo Ahora si pasamos al segundo paso Que es pasarle el sacadito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El siguiente paso que vamos a hacer ya es untarle lo que viene siendo el color Lo otro que vamos a hacer es aplicarle un poco de acondicionador para que la pintura que le vamos a aplicar quede sellada recuerden que no importa que aunque se llegue a manchar la suela al ultimo hay que lavar para que quede blanca ahora pasamos al segundo como se llama al otro calzado en este igual mismo proceso al otro calzado 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 bueno ya esperamos tantito a que seque en lo que seque vamos a lavar lo que viene siendo nuestras suelas para que queden blancas igual con nuestro zapato esta un poquito y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 No olviden suscribirse. Compartan. Si tienen alguna duda. Pueden dejarlo en la cajita de comentarios. Saludos.